La evolución es inminente y puedes sentirla ahora en el mundo. Con todos los acontecimientos económicos a los que nos enfrentamos y que se están manifestando por todo el mundo en este mismo momento. Pero, ¿por qué es esto importante? Porque hay una conciencia biológica, una comprensión importante de autoconocimiento y de autoaprendizaje que salen como resultado de las crisis en el mundo de las finanzas. Y es muy simple. El dinero es equivalente a la energía. Lo interesante de esto es que si eres prudente y cuidas tu dinero y mantienes un equilibrio, entonces siempre tendrás esta energía en tu cuenta bancaria. Energía de la que puedes vivir. Sin embargo, obviamente, si desperdicias esta energía, entonces realmente vas a interferir con tu propia supervivencia. Entonces, no vas a salir y simplemente a tirar tu dinero y a desperdiciarlo. Entonces, básicamente, quiero mostrarles que esta es una perspectiva importante sobre la naturaleza de nuestra propia salud y nuestra biología y el mundo que estamos creando. Y esto con respecto a que nuestro sistema biológico dependen de las células y estas dependen de energía. Sin energía no hay vida. Entonces, fundamentalmente tienes un presupuesto energético que te da vida. Y de hecho, en el cuerpo, la energía corporal se puede representar como monedas llamadas ATP, moléculas que representan unidades de energía. De hecho, los biólogos se refieren al ATP como la moneda del reino. La importancia del ATP es que las moléculas de ATP son como unidades de gasolina, como galones de gasolina que se utilizan para alimentar los procesos de nuestro sistema biológico. Así que, para mantenernos vivos, tenemos que tener todo este ATP, por lo que hay una cuenta de ATP en tu cuerpo ahora mismo. Pero la pregunta es, ¿cómo es que se utiliza este ATP? Bueno, ahora, aquí hay un hecho muy importante. El 25% de la energía total en todo tu cuerpo se utiliza para operar el cerebro. Así que, de repente, empiezas a reconocer que el cerebro utiliza energía al mismo ritmo que los músculos de un corredor de maratón. Entonces, la actividad cerebral y muscular son más o menos lo mismo. ¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? Porque mientras usas tu cerebro, mientras usas tu pensamiento, en realidad estamos usando energía. ¿Y por qué es esto relevante? Bueno, la respuesta es muy simple. Porque la forma en que hemos estado usando nuestros pensamientos no es necesariamente la más productiva. De hecho, algunas veces la forma en que invertimos nuestros pensamientos son en realidad contraproducentes, porque nuestros pensamientos crean una realidad que luego tenemos que superar. Así que, básicamente, debemos empezar a tomar conciencia de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos representan unidades de energía. Cada vez que tienes un pensamiento, utilizas energía. Te pongo otro ejemplo. Si te doy una chequera de tu cuenta bancaria, ¿no vas por la calle y simplemente escribes cheques a personas desconocidas y se los das? O, eres un buen tipo, ten, aquí tienes 10 dólares para ti. O, ten, ve y cómprate un coche, aquí tienes mil dólares para ti. ¿No andas regalando tu dinero así nomás? Entonces, básicamente, te vuelves muy selectivo y prudente cuando tienes tu chequera en tus manos, ¿verdad? Ahora, lo que estoy tratando de decirte aquí es lo siguiente. Tú tienes un presupuesto de energía en tu cuerpo. La energía que es lo que te mantiene vivo. Cuando empiezas a usar tu energía y empiezas a escribir cheques donde no obtienes dividendos de tu energía invertida, entonces es exactamente lo mismo que emitir cheques de tu banco y solo desperdiciar tu efectivo. Y la razón por la que esto se vuelve importante es que la biología de la creencia revela cómo nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Y si empiezas a invertir en pensamientos que sean pensamientos contraproducentes, como el miedo, o qué voy a hacer, o cómo voy a escapar de ese problema, o cómo esto puede salir mal, y todos estos otros tipos de pensamientos que son negativos. Entonces, date cuenta de que en realidad, no solo estás usando tu energía para tener estos pensamientos, sino que estos pensamientos también son los que entran en tu realidad. En lo que te concentras con tus pensamientos, tu cerebro manifestará como realidad. Una maravillosa cita de Bhagavandad, que realmente amo, dice que la preocupación es una forma de orar por lo que no quieres. Entonces, piensa un poco en ello. Cuando te preocupas, mantienes en tu mente objetos que te ponen nervioso y que te asustan. Y cuanto más los tengas en tu mente, más la mente convierte eso en realidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que llegues a ser energéticamente prudente. Los pensamientos usan energía. Tus interacciones con la vida usan energía. Así que date cuenta de un hecho simple. Todo lo que haces en tu vida le pones energía. Por lo tanto, empieza a revisar lo que estás haciendo en tu vida. Porque si estás poniendo tu energía en cosas que no puedes cambiar en este mundo, eso es exactamente lo mismo que escribir un cheque y simplemente tirar el dinero hacia afuera. Porque no obtienes nada con ello. Entonces, imagina esto. Tienes esta chequera energética. Y cada vez que utilizas energía, tienes que preguntarte. ¿El uso de esta energía va a mejorar mi vida o es solo energía desperdiciada? ¿Me estoy enredando en una discusión política con gente donde me voy a gastar toda mi energía y habré cambiado el mundo? ¿No? ¿Voy a usar toda mi energía para intentar convencer a otras personas para que cambien su vida o que cambien su forma de vivir para que sean aún más saludables? ¿Y si no están listos para eso, estaría desperdiciando mi energía? Así que aquí tienes una idea interesante. Si te diera una chequera de energía y te pido que escribas un cheque cada vez que tengas un pensamiento, tendrías que preguntarte. ¿Este pensamiento va a mejorar mi vida o no? ¿Y luego, cuando empiezas a darte cuenta de que empiezas a dirigir tus acciones hacia donde pones tu energía en cosas que mejoran tu vida y a darte la oportunidad de vivir e ir más allá del estado de supervivencia y realmente prosperar? Entonces, el punto es que si estamos enfrentando algunos tiempos difíciles, cuanto más pensamientos pongas en el aspecto negativo, cuanto más pensamientos pongas en el miedo, no solo estás desperdiciando tu energía, sino como en la biología de la creencia dice, estos pensamientos negativos, estas tensiones negativas en realidad perjudican tu sistema inmunológico y provocan enfermedad. Entonces, estás viviendo con un presupuesto y en ese presupuesto está representada nuestra vida. Y si vas a usar tu presupuesto sabiamente, pon tus pensamientos, pon tu energía, pon tu dinero detrás de esas cosas que mejoran tu vida personal y que mejoran la comunidad en la que vives en vez de desperdiciar tu energía luchando contra el viejo sistema que se está desmoronando. Esta es tu oportunidad de salir de ese sistema y construir algo más sostenible, algo en lo que todos podamos vivir y prosperar. Y espero que todos ustedes vean que cada uno de nosotros participa en esta evolución. Y realmente espero que puedas entender que mis deseos para ti es que conserves tu energía y la uses para crear belleza en lugar de preocuparte y manifestar lo contrario. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Y recuerda, esta evolución es inminente.